¡Hola chicos! Bienvenidos a su tercera clase virtual de Aprendo en Casita. Para ello vamos a empezar orando. Vamos a orar, juntando nuestras manos, cebando nuestros ojos, vamos a orar. Papito bueno, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado. Gracias Señor, porque Tú siempre nos estás cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros. Haz que este día sea provechoso para cada uno. De igual manera te pido que cuides a los niños junto a su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien chicos, como ya hemos orado a Dios, vamos a cantarle una canción. Esta canción se llama En mi casa vive Jesús. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con Él, al llegar la noche y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo es siempre prela. En mi casa estoy enfermo, y el amigo tan dulce y lleno, por eso tengo que cantar diciendo. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Muy bien chicos, yo sé que desde su casa lo han hecho genial con la coreografía. Hoy día nos toca hacer la clase del curso de matemática, pero para ello iniciaremos con el relato de un hermoso cuento. El cuento del círculo. Esta es la historia de un círculo que cierto día se despertó muy alegre, con ganas de jugar y de divertirse mucho, para lo cual decidió disfracerse de diversas figuras que encontraba, empezando su día convirtiéndose en una moneda. Pero de tanto pasar de mano en mano y de solo servir para apagar, decidió convertirse en otra figura. Entonces se disfrazó de... Un anillo. Pero de solo estar quieto, mucho tiempo, en el dedo de mamá y no poder hacer más cosas, decidió convertirse en otra figura. Entonces se disfrazó de... Un plato. Pero de solo servir para comer y de ser chancado varias veces por la cuchara, decidió convertirse en otra figura. Entonces se disfrazó de... Un botón. Pero de tanto mirar por mucho tiempo cómo pasaba la aguja con el hilo por los orificios que tenía en el centro, decidió convertirse en otra figura. Entonces se disfrazó de... Un reloj. Viendo las manecillas del reloj, cómo giraban, dando las horas que transcurrían, se aburrió muy pronto, ya que solamente escuchaba el sonido del tic-tac, tic-tac. Entonces decidió convertirse en otra figura. Y se disfrazó de... Un aro de hula hula. Pero de tanto girar y girar y girar, terminó muy mareado. Entonces decidió convertirse en otra figura. Y se disfrazó de... Una güeda. Pero de tanto pasar por senderos donde había muchas piedritas que le chancaban a cada instante, terminó muy adolorido. Entonces decidió irse a dormir. Y mientras dormía, soñaba que se convertía en... Una rueda. Un aro de hula hula. Un reloj. Un botón. Un plato. Un anillo. Y finalmente que se convertía en... Una moneda. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Fin. Muy bien, chicos. ¿Qué tal les pareció el cuento? ¿Interesante? Genial. ¿Se acuerdan las formas y figuras en las que se disfrazó el círculo? ¿Sí? Entonces las vamos a repasar juntos. Se disfrazó de un reloj, de un botoncito, de un plato, de un aro de hula hula, de una moneda, de un anillo y de una güeda. Muy bien, chicos. Como se pueden dar cuenta, estas figuras tienen forma de círculo. Ahora vamos a cantar la canción del círculo. Círculo soy, círculo soy, no tengo lados, no tengo esquinas, círculo soy, círculo soy, sí. Ahora, chicos, vamos a cantar la canción del círculo con las manitos. Canten conmigo. Círculo soy, círculo soy, no tengo lados, no tengo esquinas, círculo soy, círculo soy, sí. Como pueden ver, todas las figuras con las que se disfrazó el círculo tenían su forma. Ustedes en casita van a buscar todas las cosas que tengan forma de círculo y las van a dibujar en un papelote y me van a mandar un video grabado en donde me están explicando las cosas que encontraron con forma de círculo. Gracias, chicos, por su atención y nos vemos a la próxima. Chao, chicos, cuídense. Fin.